Cuando se pone el corazón te arriesgas A que la herida sea profunda y duela Si alguien no te puede amar con la misma intensidad Si ese alguien no te da lo que tú le das de mal Te aseguro que vas a morir de amor Cuando se pone el corazón en manos de un amor que no es sincero Sabiendo que eso te hace mal a nadie quieres escuchar te vuelve el ciego Cuando se pone el corazón como lo puse yo por ella No tienes nada que ganar y aún sabiendo a dónde vas vas al abismo Cuando la conocí me volví loco Veía el mundo a través de sus ojos Yo me enamoraba más, ella me hacía pensar Porque a mí sentía igual pero nunca fue verdad Y por eso estoy donde ahora estoy Cuando se pone el corazón en manos de un amor que no es sincero Sabiendo que eso te hace mal a nadie quieres escuchar te vuelve el ciego Cuando se pone el corazón como lo puse yo por ella No tienes nada que ganar y aún sabiendo a dónde vas Te engañas a ti mismo porque no puedes cambiar tu sentimiento Y piensas que un milagro va a llegar pero es perder el tiempo Cuando se pone el corazón en manos de un amor Aquí es la vida cuando entrega por completa tu alma pero no es correspondiente Con el corazón en manos de un amor No tienes nada que ganar y aún sabiendo a dónde vas te entrega sin medida Con el corazón en manos de un amor Si ese alguien no te da lo que tú no estás de más Te aseguro que vas a morir de amor Te conocí, me volví loco, ahora ya ves perdiste tu cumbia Te abrí los ojos, te abrí los ojos, no supiste valor que yo te lo daba todo Te conocí, me volví loco, ahora ya ves perdiste tu cumbia Te abrí los ojos, te abrí los ojos, me volví loco, ahora ya ves perdiste tu cumbia Por el daño que me hiciste fuiste tú la que perdiste Y ahora te toca sufrir y llorar diente por diente, ojo por ojo Fuiste tu cumbia y abrí los ojos Vendo Junior, conmigo esa mujer ya perdió Esa mujer perdió y perdió Y abrimos los ojos, poquitito a poco